Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy sí que voy a ser muy breve, lo prometo. Ya me escuchasteis bastante ayer y hoy los protagonistas son Pachi y Alfredo. En primer lugar, los agradecimientos. Gracias a los compañeros de Euskadi, de las Juventudes Socialistas de Euskadi, por ser unos perfectos anfitriones, como siempre que venimos aquí. Muchísimas gracias a los compañeros que han estado de voluntarios durante todo el fin de semana, organizando los albergues, las comisiones, el plenario, para que todo saliera fantásticamente bien. Y gracias a todos vosotras y vosotros, a los 200 delegados, por el enorme trabajo en el día de ayer, 14 horas de debate y discusión. A las 12 de la noche seguimos en plenario, aprobando las propuestas de resolución que llevaremos a la conferencia política del partido. Y ayer hemos demostrado que esta organización está más viva que nunca. Por tanto, muchísimas gracias. Y ayer, en la apertura, os pedía valentía, os pedía que fuerais valientes y atrevidos, que defendierais con toda vuestra fuerza todo aquello que creíais. Y creo que hemos sido valientes. Creo que las propuestas, las enmiendas, el conjunto de las resoluciones que vamos a presentar durante esta semana para defender y llevar en noviembre a Madrid a la conferencia política del partido, así lo demuestra. Hemos discutido acerca de la justicia, de un nuevo diseño o modelo de justicia en este país, de profundizar o avanzar en la democratización de la justicia, en algo que entendemos que todavía, en el año 2013, sigue siendo uno de los grandes déficits democráticos en este país. Hemos discutido acerca de la actividad del Estado. Yo creo que es obvio, público y notorio, que en Juventudes Socialistas vamos a defender con todas nuestras fuerzas la derogación de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Hemos discutido acerca de un tema nuevo, que no habíamos hablado de él en los últimos tiempos, igualdad salarial, limitación de salarios. Hemos discutido y hemos estudiado la iniciativa que nuestros compañeros de las Juventudes Socialistas de Suiza han llevado a cabo este verano, de que nadie pueda ganar en un mes más de lo que gana un trabajador en un año. Y creo que llevamos un buen documento también, explicativo, de buscar los cambios legislativos necesarios para avanzar en la igualdad salarial necesaria en este país. Y hemos discutido durante muchas horas de esa nueva arquitectura institucional, de esa necesaria reforma de la Constitución Española, porque es evidente que es necesario relegitimar el pacto constitucional en este país. Es evidente que es fundamental que toda nuestra generación conecte con la Constitución Española, porque es fundamental que nuestra generación sienta como propia la Constitución Española. Es fundamental. Y la principal razón por la que es fundamental, compañeros y compañeras, es porque eso ayuda a combatir la desafección política y ayuda a consolidar la democracia en este país. Porque, en definitiva, el corazón de una democracia es su carta magna, la Constitución Española. Y para ello es fundamental que toda nuestra generación sienta como propia esa Constitución, que es la que diseña y regula la arquitectura institucional en este país. Y de todo eso hemos discutido, compañeras y compañeros, y hemos sido valientes. Hemos sido valientes. En definitiva, creo que estamos listos. Creo que Juventud Socialista de España está lista y preparada. Tenemos un modelo de país. Sabemos a dónde queremos avanzar. Y tenemos claro, y tenemos la convicción, de en qué asuntos tenemos que intentar convencer a nuestros dirigentes del partido el mes que viene, de qué iniciativas y políticas tienen que asumir como propias para diseñar el futuro de este país, no solo para el presente, sino para las próximas generaciones, para las próximas décadas. Es necesario, hablando en plata, poner patas arriba la arquitectura institucional, empezar de cero, un nuevo pacto constituyente, y en definitiva, de todo eso hemos hablado. Por tanto, nada más. Como os decía, iba a ser muy breve, ya me aguantasteis mucho ayer, creo que lo he cumplido. Así que ya os dejo con el compañero Pachi. Eguno, un gustio ahí, ongi e torriá, Bilborá, Euskadira, eta milla es que remen isate gatik. Ya sé que estas moderneces hacen que estemos así como rodeados, pero uno deja de sentirse incómodo dando la espalda a alguien, pero perdonadme. Primero yo también, mi capítulo de agradecimientos. Gracias a las juventudes socialistas por haberme invitado a participar en la clausura desta conferencia que habéis tenido aquí, que demuestra que hay jóvenes dispuestos a mantener el compromiso con la política, que los jóvenes socialistas seguís dispuestos a renovar ideas, propuestas, incluso estructuras, para cambiar realidades injustas. Gracias a Alfredo por acompañarnos, a nuestro secretario general, a mi secretario general, que además, como está el MED, voy a permitir el lujo de hacer un discurso diferente. porque quería felicitaros por haber hecho esto en Bilbao, conmemorando de alguna manera los 110 años de las juventudes socialistas, la constitución de la primera agrupación de las juventudes socialistas, algo que nos permite recordar la figura de vuestro fundador, de Tomás Meade. Y creo que, aunque fuera solo de vez en cuando, debiéramos de recuperar a Tomás Meade, debiéramos releer a Tomás Meade y debiéramos de comprender su biografía. Porque, en el fondo, él mismo representa lo que habéis hecho vosotros aquí. Él fue capaz de repensarse a sí mismo, fue capaz de evolucionar, de cambiar, de dejar atrás y abandonar prejuicios e ideas viejas para cambiar. Tomás Meade venía de una familia tradicionalista. Después se hizo nacionalista, fue íntimo de Sabino Arana y Sabino Arana le mandó a espiar a los socialistas para combatirlos mejor y se hizo socialista y dijo una frase que yo la uso mucho pero que debe de formar parte y que debemos de grabarla en el frontispicio de los socialistas. Él dijo mi patria empieza en mí y acaba en ninguna parte. esta como digo debe ser fuente inspiradora de los socialistas porque la patria común de todas las personas es la condición humana. también lo dice una estrofa de la internacional la tierra será un paraíso patria de la humanidad y debemos como decía hacer que esto forme parte de nuestra forma de ser socialista. por eso yo hoy aquí quiero decir me habéis oído seguramente decir muchas veces que yo soy un vasco de coscojales bueno pues hoy yo soy compatriota de los ciudadanos y de las ciudadanas de Lampedusa que frente que por encima de políticas crueles injustas que les condenan ayudan a personas que mueren por el simple hecho de buscar un trozo de tierra donde vivir con dignidad y como ciudadano de Lampedusa reniego profundamente de esas políticas inhumanas y como socialista quiero decir que no descansaré que no debiéramos de descansar ninguno de nosotros ni de nosotras hasta que cambiemos esas políticas que son la vergüenza de una Europa que luego se dice solidaria eso tiene que formar parte de nuestra razón de ser hoy también porque mi identidad la hago y la construyo a lo largo de mi vida y la hago a golpe de experiencias vitales y de experiencias compartidas y hoy tengo mucho más que compartir con esos ciudadanos y ciudadanas de Lampedusa que con mucha otra gente que está definiendo una sociedad injusta por eso soy socialista y dentro de esa forma de ser socialista lo primero que tengo que hacer es no resignarme y decir que las cosas se pueden cambiar y que las vamos a cambiar sé que aquí habéis discutido mucho de esto habéis discutido de la audacia que se tiene que tener en política eso es lo primero que tenemos que entender tenemos que ser audaces tenemos que ser audaces para cambiar las cosas frente a aquellos que nos dicen que es que no se puede hacer nada que no se puede cambiar el mundo que hay cosas que superan a la política que hay cosas que no pueden estar dentro del ámbito y del control de la política que en el mundo de la globalización no se puede controlar la economía ni los bancos ni ese movimiento de capitales que muchas veces está en manos de especuladores sin alma que juegan con la vida de millones de personas y con el destino de países enteros bueno pues yo quiero decir que no hay nada más poderoso que la voluntad de los ciudadanos y de las ciudadanas cuando saben donde quieren ir y que tenemos que recuperar la política para controlar todo eso que está definiendo una sociedad radicalmente injusta y que se puede cambiar el mundo seguramente no de golpe pero se puede cambiar que de hecho la derecha y los neoliberales nos lo han cambiado que nosotros pensábamos que el mundo iba a evolucionar permanentemente hacia el progreso colectivo hacia el bienestar de todos y hoy sabemos que el mundo es más injusto que ayer que hoy las diferencias entre ricos y pobres han aumentado que el dato escandaloso de este propio país nos dicen que mientras que una de cada cinco personas en España vive por debajo del umbral de la pobreza hay 420.000 personas más en medio de la crisis que se han hecho millonarias la derecha neoliberal nos ha cambiado el mundo y nosotros tenemos que ser el freno a eso porque lo que no podemos ser es mansos sufridores de lo que nos están intentando imponer y por eso os voy a pedir una cosa os voy a pedir que nos obliguéis a desterrar de nuestro lenguaje y de nuestro vocabulario la frase de eso no se puede hacer para que la cambiemos por esto lo vamos a cambiar y vamos a ser audaces en el cambio porque veréis a veces uno tiene la sensación de que en general la sociedad la socialdemocracia se acomodó y abandonó ese radicalismo de la política para cambiar las cosas y de alguna manera dejamos que la derecha instalara su discurso entre demasiada gente y tenemos que recuperar la radicalidad de la política para ir a la raíz de los problemas y de las cosas para cambiarlas y para recuperar la fortaleza de las ideas nosotros no podemos de ninguna manera renunciar a nuestros valores y a nuestros principios para cambiar el mundo la audacia es el precio del cambio y del progreso colectivo y tenemos que ser audaces dando respuestas a lo que tenemos hoy enfrente y tenemos que ser capaces de decir aquellos que nos dicen que no hay alternativa que hay cosas que nos superan que sí que hay alternativa y que estamos dispuestos a cambiarlas sé que no es fácil sé que toda esa instalación de esa idea neoliberal ha hecho que haya jóvenes que intenten buscarse la vida que estén en la carrera de la vida con un cierto egoísmo sin mirar bien quien queda abandonado en la cuneta y sé que también es fácil ser guay hacer discursos floridos que aparentemente van contra todo pero que no son respuesta a nada por eso sé que ser joven y socialista es difícil nunca ha sido fácil pero los socialistas hemos sido capaces siempre de unir nuestra voluntad de transformación con la razón hemos sido capaces de unir ideas con instituciones democráticas que permiten aplicar esas ideas y eso es lo que tenemos que seguir haciendo hoy Ramón Rubial nos enseñó igual no no lo sabéis pero nos enseñó que la revolución en los sistemas democráticos se hace a través del boletín oficial del Estado tenemos que ser capaces de coger nuestras ideas nuestros principios nuestros valores y transformarlo en realidades que cambian las cosas a través de los boletines oficiales España es mayoritariamente progresista y nos está esperando y los socialistas podemos unir a todos los progresistas de este país para cambiar las cosas como veis estoy utilizando mucho la palabra cambiar porque tenemos que volver a recuperar eso que en otras ocasiones nos ha llevado a los gobiernos para hacer realidad nuestros principios tenemos que ser capaces de conectar con la gente para decir que en este país que en Europa hace falta un cambio radical tenemos que decir que basta ya la fiesta neoliberal que estamos dispuestos a comprometernos a nuevo contrato con los ciudadanos y ciudadanas de este país para hacer cosas diferentes y tenemos avales suficientes para conseguirlo es nuestra obligación nuestra obligación creo que tenemos que ser capaces de poner en marcha un modelo económico y un modelo social radicalmente diferente al que nos están imponiendo a veces cuando hablamos de modelos sobre todo de modelo de Estado parece que nos referimos solo al modelo territorial está bien tenemos que tener una respuesta más ahora pero sin que se tere nadie el modelo territorial es el que menos me preocupa mi modelo es político y es social y mi modelo lo primero que tiene que conseguir es igualdad es libertad y es seguridad vital igualdad bueno ya a estas alturas ya sabemos que la igualdad no la conseguimos solo porque hagamos leyes que avancen en esa dirección que ni la igualdad ni la libertad es posible si las personas están sometidas a la tiranía de la necesidad si las condiciones materiales de las personas impiden ser iguales o nos impiden elegir con libertad por eso para los socialistas nuestro modelo y nuestro modelo de Estado tiene que ser aquel que es capaz de proveer a las personas de esas condiciones materiales que les permitan que en la carrera de la vida todos tengamos las mismas oportunidades ya solo llamamos Estado del Bienestar porque nadie puede ser libre ni igual si no tiene un sistema educativo que les permita su formación nadie puede ser libre igual si no tiene un sistema de salud que les permita estar protegido ante la enfermedad y nadie puede ser libre igual si no hay unas prestaciones sociales unas pensiones que garantizan una vida digna claro Estado del Bienestar que es justo lo que está desmontando y desmantelando la derecha en toda Europa por eso nosotros nos tenemos que convertir en el muro que frene ese desmantelamiento y nosotros lo único que vamos a desmantelar son esas políticas que están acabando con todo lo que tanto nos ha costado construir por eso nosotros nos tenemos que comprometer como ha hecho Alfredo a decir que lo primero que haremos al llegar al gobierno es derogar la LIBERT que lo que vamos a hacer es cambiar la reforma laboral que no vamos a soportar ni un minuto la privatización de hospitales y de la sanidad para que algunos hagan negocio con las necesidades de todos y la libertad significa que cada uno es capaz o que cada uno puede decidir lo que afecta a su propia vida sin intervenciones de terceros ni del propio Estado por eso nosotros no queremos impedir la religión lo que queremos impedir es que sea el Estado el que nos la imponga por eso nosotros no queremos impedir que haya colectivos que defiendan una identidad u otra sino que queremos un Estado que nos permita cada uno vivir con nuestra propia identidad sin decir cual es la abuela y cual es la mala para que algunos nos digan que soy mal vasco o buen vasco dependiendo si abrazo no sé qué reivindicaciones nacionalistas o que soy buen español o más el español si no beso la bandera todos los días yo tengo mi propia identidad y lo que exijo es un Estado que me garantice que pueda vivirla eso es lo que tenemos que defender en esencia los socialistas y eso es lo que tenemos que hacer como decía con audacia con propuestas radicales y vosotros tenéis que tener audacia para decir en la calle en el público soy socialista y soy miembro de las juventudes socialistas y defiendo esto y como digo prohibiéndonos que digamos eso no se puede por eso acabo yo siempre os he dicho que las juventudes socialistas no están no tienen su razón de ser en ir detrás del partido para empujarnos ni tienen su razón de ser en cogernos del brazo para ir juntitos a no sé dónde sólo tendrán valor político de verdad si van delante y abren caminos y es verdad que a veces abriendo caminos pues igual no estamos muy de acuerdo en algunas cosas o en algunos ritmos no no pero os puedo decir que son caminos que quedarán abiertos para recorrerlos juntos esa es vuestra obligación y es nuestra obligación recorrer esos caminos porque esos caminos son los que nos llevarán a construir una sociedad decente y una sociedad decente es la que no deja nadie abandonado en la cuneta es la que procura la igualdad de todos y es la que hace de la solidaridad el motor del progreso colectivo esa es la esencia de ser socialistas no solo tener ideas sino una forma de ser y una forma de vivir y hoy la vida acabo por donde empecé me pide ser ciudadano de Lampedusa Esquerque Escó yo rezo con con nuestro secretario Felicario silenciado me toca terminar a mí esta primera parte de este acto de clausura de la conferencia de juventudes socialistas y me vais a permitir que haga el tercer agradecimiento lo ha hecho Nino lo ha hecho Pachi el mío es es el tercero igualmente sincero os agradezco muchísimo a que hayáis celebrado esta conferencia que que es un marco preparatorio magnífico de la que hacemos en el partido dentro de unas semanas b que nos hayáis permitido estar aquí en esta clausura y c y lo que es más importante os agradezco y esto me lo habéis oído decir varias veces Nino vuestra propia existencia vuestra presencia lo decía Pachi y lo entero yo juventudes socialistas es importante en un proyecto como el del socialismo democrático que si es algo es un proyecto de futuro fijaos que esa es una de las discusiones que tenemos ahora cuál es el futuro si lo tenemos o no si el futuro se parece algo a lo que hemos peleado en el pasado esta discusión que habéis tenido aquí es una discusión que tenemos ahora y que vamos a tener en los próximos años vosotros anticipáis como decía Pachi ese futuro del socialismo os lo agradezco extraordinariamente creo que os dije un día que si juventudes socialistas dijera lo mismo que el PSOE pues mejor la cerrábamos para ser clónicos para eso no merece la pena que existáis y si el secretario general del PSOE que soy yo en este momento ha defendido la existencia de juventudes es justamente para eso para escuchar la voz de gente que comparte nuestros principios y nuestros valores pero que tiene otras formas de ver como hay que adaptar esos principios y esos valores a la realidad que tiene otro ritmo que tiene otra velocidad que tiene por muchas razones más audacia que el PSOE que es un partido de gobierno y eso no debemos perderlo de vista y de ahí surgen algunas discrepancias que en la familia socialista siempre son bienvenidas comentábamos antes cuando tomamos un café juntos si el PSOE discute porque discute si el PSOE no discute porque somos poco menos que un partido rumano con perdón de la antigua Rumanía para que nadie me entienda lo veis siempre tiene que pasar algo bueno yo os digo prefiero la discusión la discrepancia prefiero tener unas juventudes socialistas que marcan camino que están más allá que reflejan por cierto la juventud que siempre está un paso más allá y por eso sabéis por eso avanzan las sociedades por eso porque hay quien tira de ellas por eso avanzan esta es la razón de ser de juventudes socialistas en un momento difícil Nino especialmente difícil donde el compromiso político no está de moda no está de moda y es muy importante por esa razón agradeceros especialmente vuestra tarea no es fácil militar en política en este momento y cuando se tiene 18, 20, 22 años es todavía más complicado y por tanto os quiero agradecer especialmente ese compromiso con esos valores que son centenarios pero que como también decía Pachi están ahí son los nuestros pero creedme son los de la mayoría de los ciudadanos españoles y esto es lo que nos tiene que dar confianza en nuestro futuro político veréis se dice mucho que hay jóvenes que pasan de la política y yo cuando me lo dicen siempre les contesto el problema es que la política no pasa de los jóvenes me explicaré en la campaña del 2011 me esforcé por explicarles a los jóvenes españoles la experiencia de los jóvenes británicos os acordáis por aquel entonces estaban en la calle manifestándose contra una subida de tasas del gobierno conservador británico del señor Cameron y os decía en algunas reuniones decirles a vuestros compañeros que cuantos de esos jóvenes británicos que domingo tras domingo salen a la calle para protestar por la subida de tasas no pensarán ese domingo maldita sea porque me quedé en casa ese otro domingo cuando votamos seguramente ahora hay jóvenes españoles universitarios también en algunas comunidades especialmente como Madrid hay becarios españoles que seguramente están pensando maldita sea porque no fui a votar aquel 20 de noviembre del año 2011 es que es así se puede pasar de la política sabéis pero la política no pasa de uno y la política al final acaba de una forma o de otra y la política de la derecha es la que es y la que muy bien resumía Apache esta cosa de cuántas veces lo hemos oído de no nos lo podemos permitir y yo siempre pienso lo que no nos podemos permitir es un gobierno insensible torpe y mentiroso eso es lo que no nos podemos permitir os daré el último ejemplo la vicepresidenta del gobierno que el otro día salió y dijo que había 500.000 trabajadores españoles en B en B ella del Partido Popular que lleva 20 años en B ella se atrevió a decirle a 500.000 trabajadores que estaban en B era falso la misma tarde tuvieron que rectificar era mentira torpe insensible y mentiroso ese es el gobierno que nos cuenta que no nos lo podemos permitir lo que no nos podemos permitir es el gobierno que tenemos un gobierno que esto es lo más importante no lo podéis olvidar ha utilizado la crisis como una coartada lo hizo con la reforma laboral para crear empleo quitamos derechos y ahora sabemos lo que ha pasado primero despidos y este verano hemos visto lo que pasa con la reforma laboral cuando la economía ya no va tan mal cuando se crea un poco de empleo pues que se crean empleos de 500 euros 12 horas por servir mesas esa es la realidad cuando hay recesión desempleo y cuando hay crecimiento precariedad esto es lo que ofrece la reforma laboral después por la reforma sanitaria y ahora están con la ley BERT que os diré no se va a aplicar no se va a aplicar lo digo para tranquilidad de los que estáis aquí porque claro al gobierno le quedan dos años dos y después habrá una mayoría distinta que ya se ha comprometido en el parlamento a derogarla por tanto en el primer pleno de la siguiente legislatura esa mayoría presentará una proposición de ley que tenga un solo artículo que diga queda derogada la ley BERT y se acabó y se acabó y se acabó por tanto por tanto que lo reconozcan han perdido esa es la democracia porque si algo podemos vaticinar con toda seguridad es que en la siguiente legislatura el Partido Popular no tendrá mayoría absoluta lo que quiere decir que el resto de los grupos que nos hemos comprometido sí la tendremos esto es hasta probablemente Cristóbal Montoro entienda esta cosa que es que es matemática no bien si saco la ley BERT es primero porque sois juventudes socialistas y segundo porque es un buen ejemplo de las tres cosas que creo que caracterizan las reformas de la derecha primero la coartada que os decía ¿alguien se imagina que tiene alguna relación la calidad de la educación que se supone que quieren mejorar con que los colegios que segregan niños y niñas puedan tener conciertos? no la veis ¿verdad? ¿alguien encuentra alguna relación entre que los conciertos educativos en lugar de cuatro años sean de seis y la calidad educativa yo no la encuentro o que los ayuntamientos puedan cedir gratuitamente solares públicos para construir colegios privados ¿alguien tiene alguna relación o encuentra alguna relación entre la educación y su calidad y este tipo de cosas es ideología es una ley profundamente ideológica por eso porque es ideología iba a decir nacionalcatolicista pero en fin esto será un titular y lo borro borrarlo como es ideología por eso por eso no tiene ningún apoyo ninguno ahora hablan del consenso esta ley tiene un consenso todos contra ella claro que hay un consenso no tiene ningún apoyo porque es profundamente ideológica y eso me lleva ya al tema de la religión que lo habéis planteado os digo esta vez os vamos a escuchar y por tanto ya sé Nino toma nota y aquí está Pachi para hacer de notario que Pachi ya ha hecho alguna ha hecho alguna reflexión que comparto plenamente esta vez esta vez ya sí pero veréis pero veréis pero os lo quiero explicar porque durante años hemos estado conviviendo con un acuerdo con la Santa Sede por respeto a los consensos constitucionales no estaba en el consenso constitucional pero es una cosa preconstitucional y hemos procurado convivir con este consenso y cada vez que la derecha llega al gobierno lo echa todo para atrás y nos mete 20 años atrás y además ahora estamos dándole un vistazo de fondo a nuestro proyecto político y tiene razón Nino es que hay cosas que hay que cambiar esto de la Constitución yo soy un defensor a ultranza de la Constitución y tú Pachi si me permites muchísimo más porque aquí no esperar esperar lo voy a decir sí porque aquí la Constitución se ha defendido con la vida con la vida por tanto claro claro por tanto nadie nadie nos tiene que dar lecciones de que hay que defender la Constitución menos aquí al Partido Socialista de Euskadi nadie pero sabéis si se quiere mucho la Constitución lo mejor que se puede hacer es adaptarla es cambiarla para que los tiempos la preserven en lo sustantivo por tanto cuando estamos proponiendo cambiar la Constitución en algunos aspectos estamos haciendo un ejercicio justamente de defensa de la Constitución por cierto hoy lo hace el señor Piqué en un periódico nacional que no es precisamente militante de la Liga Comunista Revolucionaria y dice lo mismo que nosotros pero bueno esto es un inciso para ver si le llega a Rajoy bueno os decía cada vez que hemos hecho un esfuerzo por convivir ahora hay que España ha cambiado mucho hay que revisar la Constitución es el momento de decir las cosas como las pensamos porque creo que en este momento merece la pena hacerlo porque estamos construyendo un proyecto para los próximos años no es un programa electoral no habéis planteado cosas que efectivamente tienen un largo recorrido estamos cambiando como decía Pachi nuestro proyecto para bastante tiempo y vamos a revisar este asunto del acuerdo con la Santa Sede y lo vamos a hacer fijaos lo peor sería que alguien pensara que esto es una cosa como de clericales y anticlericales no 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 por eso incluso la palabra derogación no vamos a a negociarlo de nuevo vamos a hablar de nuevo aprovechando además ahora lo dicen muchos católicos que hay un papa ahora te dicen hombre ahora que es el tal papa Francisco pues por eso porque seguro que este no se entiende él tengo aquí una frase suya que luego os puedo leer para que veáis hasta que punto él entiende lo que es un estado laico lo que es un estado confesional y por eso hay que decirle a la gente con toda rotundidad nosotros los socialistas defendemos a los padres que quieren que sus hijos tengan educación católica y a los protestantes y a los musulmanes y aquellos que no quieren ninguna educación religiosa para sus hijos defendemos a todos lo nuestro es el respeto y la igualdad eso es la laicidad la laicidad es el máximo respeto a la creencia que cada cual quiere tener esa es la laicidad de los socialistas máximo respeto y máxima igualdad por eso cuando hablamos de la religión en la escuela y lo vamos a hacer en la conferencia y vamos a fijar nuestro modelo y lo vamos a defender vamos a decir con toda claridad oiga como se puede imaginar una educación en España sin que se hable del hecho religioso hay que hablar del hecho religioso como se puede imaginar una educación en España en el siglo XXI sin hablar de los valores éticos compartidos que los hay que están en nuestra constitución valores éticos compartidos que la escuela tiene que transmitir a todos los chavales a todos los españoles son nuestros valores constitucionales es una ética compartida que hemos votado y que defendemos hasta ahí lo común y luego que cada cual elija la educación religiosa que quiere para sus hijos como dice nuestra constitución eso sí lo que no puede ser es que la elección de uno condicione el horario de otro eso es lo que no puede ser y para que haya igualdad pues hay que ir a los modelos europeos es muy fácil el que quiera educación religiosa o musulmana o protestante o evangelista pues después de clase se queda y la recibe y los que no quieran pues se van es tan sencillo como eso y con este modelo armonizamos todo armonizamos el derecho de los padres a dar formación y armonizamos el derecho de aquellos padres que no quieren formación porque este es el tema de fondo el tema de fondo la pelea es que hacen los que no quieren y para que unos quieran o para satisfacer lo que unos quieran al final se acaban imponiendo cosas absurdas a los otros oiga resolvamoslo de una vez por todas con respeto y con igualdad por tanto sí vamos a aprobar la revisión del acuerdo y vamos a aprobar un modelo de educación religiosa que sea consistente con nuestro estado que es aconfesional donde se dé el hecho religioso y donde se dé los valores se llamaba educación para la ciudadanía ¿os acordáis? y lo quitó el gobierno de la derecha fue lo primero que hicieron y nosotros la vamos a defender educación para la ciudadanía educación para ser ciudadano educación compartir valores que están en nuestra Constitución porque si hay una ética común claro que la hay y tiene que impartir a la escuela esa es la escuela en la que queremos y esa es la escuela que vamos a defender por tanto Nino os vamos a dar satisfacción y lo vamos a recoger tal como lo estoy explicando para siempre que esto es lo importante para siempre esto será ya programa del Partido Socialista y cuando gobernemos que será muy pronto haremos efectivo este programa porque creemos que la laicidad es lo que mejor representa nuestro espíritu constitucional respeto e igualdad este es el modelo que vamos a defender y termino con la ley BERT y paso rápidamente a una reflexión final la ley BERT también nos sirve muy bien para defender o distinguir la derecha de la izquierda muy bien y para defender lo nuestro y para salir de esa trampa del PP y el PSOE son lo mismo y una y otra vez tenemos que decir oiga pero como van a ser lo mismo dos partidos si uno lo que hace es quitar lo que he puesto al otro pero como es posible pero como pueden decir que somos iguales si el sistema de becas que el PP ha derogado es el nuestro si la ley BERT es lo que deroga la LOE si la privatización de la sanidad es la que acaba con el modelo sanitario el nuestro el de Ernest Jouk el de los socialistas pero como se puede decir que dos partidos son iguales cuando uno sistemáticamente quiere acabar con lo que el otro ha levantado eso sí con el consenso de la mayoría de los españoles como se puede decir por tanto es un buen ejemplo de hasta que punto las diferencias políticas existen y las tenemos que defender como decía Pachi con orgullo y tercero de futuro veréis estamos en la segunda parte de la legislatura y por tanto nuestra conferencia política coincide con un momento en el que estamos trabajando ya claramente en una alternativa que es una alternativa que tiene una proyección pero en el que se inscriben los programas electorales con los que vamos a ir a las elecciones gobierno y conviene fijaros salir al paso desta especie de pesimismo social que uno detecta en muchos sitios según el cual lo que está pasando es irreversible no es verdad y la ley verde es un buen ejemplo es un buen ejemplo de que no es irreversible hay que ir explicándole a los ciudadanos que hay mayorías contrarias distintas a las que existen ahora que cambian las leyes que la reforma laboral se cambia con una ley porque la reforma laboral se hizo con una ley que la privatización de los hospitales públicos se impide con una ley que la ley verde se cambia con otra ley que al final hay una mayoría alternativa que cambiará lo que el gobierno está haciendo el gobierno del PP esta idea tenemos que empezar a ponerla encima de la mesa este es el fondo de lo que estamos haciendo estamos preparando en una conferencia un programa estamos preparando un nuevo partido socialista un partido socialista que recupere la palabra cambio cambio y cambio esto es lo que estamos haciendo y lo que estáis contribuyendo a hacer desde esta conferencia termino ya termino con dos preocupaciones comparto todo lo que ha dicho Pachi sobre la Ampedusa venía pensando esta mañana viendo el horror de las fotos que supongo que habéis caído en lo tremendo que es un país como Italia que tiene una crisis muy profunda que sin embargo ve como a las puertas de su país hay millones de millones no miles de personas que mueren y la reflexión es que más allá del Mediterráneo o mejor al otro lado del Mediterráneo la crisis es muchísimo más profunda lo digo porque todo esto tiene que ocuparnos y que preocuparnos la gente sigue viniendo a Europa porque a pesar de lo mal que lo estamos pasando ellos lo están pasando muchísimo peor es la condena de esa globalización de la que hablabas sin leyes sin normas en la que la derecha ha impuesto su ideología porque al final los próximos años va a ser una dura batalla ideológica por recuperar para este mundo globalizado una gobernanza socialdemócrata que ha sido siempre un equilibrio entre el mercado y el Estado siempre ha sido un equilibrio entre el capital y el trabajo este equilibrio que ha permitido tener en Europa años de progreso y de solidaridad hablabais de los salarios vamos a considerar esta fórmula la 1-12 vamos a darle un pensamiento a mí con todo puestos a hablar de diferencia de salarios lo que me sigue preocupando más es la diferencia entre los salarios de los hombres y los de las mujeres ahí sí que es que estamos retrocediendo es que la crisis lo que está haciendo es golpeando especialmente a las mujeres y yo creo que este es un compromiso que tenemos que contraer es de estos compromisos que uno no puede contraer a cuatro años no, será una lucha de ocho de diez de doce años pero hay que acabar con esta situación en la cual dos personas realizan el mismo trabajo y porque una es mujer y otro hombre uno gana el treinta por ciento más que el otro es absolutamente diabólico esto sí que ofende al sentido de la igualdad más elemental que tienen los socialistas y ya que hablo de mujeres y de igualdad dejadme que os diga una preocupación esta semana un chico de dieciocho años ha matado a una chica de catorce años pero os diré más cuando examinas la edad de las mujeres que van a denunciar violencia de género veréis que está bajando vosotros sois juventudes socialistas y os voy a pedir que cuando acabe la conferencia nos tomemos en serio este asunto de la igualdad en los institutos en la educación que retomemos lo que hicimos en los ochenta y en los noventa que lo retomemos y que hagamos una campaña seria de todo el partido socialista también de juventudes para volver a las aulas a explicar algo que creíamos probablemente que estaba ya conseguido pero que me temo que la crisis también y la derecha por supuesto está haciendo retroceder esta es mi propuesta que lo retomemos que retomemos la defensa de los becarios no creéis que este tema se ha ganado no es verdad parece que como los becarios son becarios no es verdad han clavado como un cuchillo ese que los becarios poco menos que eran gente que no estudiaba y que lo que han hecho ha sido pedirles un esfuerzo siempre se les ha pedido un esfuerzo a los becarios siempre siempre se les ha pedido un rendimiento académico la diferencia es que ahora lo que piden es un rendimiento adicional excepcional es que si uno tiene dinero pasa con 5 y si es becario te piden un 6 esta es la esta es la la diferencia pero esto hay que pelearlo porque creedme hay mucha gente que cree que efectivamente lo que les han pedido es un esfuerzo a los becarios no es verdad es un esfuerzo adicional ¿sabéis para qué? para que haya menos becas igualdad becarios después de la conferencia volveremos y hablaremos de esto y entre tanto termino como empecé os agradezco mucho vuestras resoluciones las miraremos os escucharemos y algunas ya sabéis que van a formar parte del texto final de la conferencia repito no para ahora no para ahora ya para siempre hasta que lo consigamos que lo conseguiremos gracias compañeros vamos a comenzar un coloquio así que todos aquellos compañeros que queráis preguntar o que queráis trasladarle alguna reflexión tanto a Pachi como a Alfredo pues que que pida la palabra Luis hola yo sobre sobre el modelo laico a mí me preocupa la definición del término y cómo lo vamos orientando por ejemplo en el caso de la religión en las escuelas me preocupa porque si queremos aplicar de verdad un modelo laico lo primero que tenemos que hacer es plantear que España tiene que dejar de promocionar el hecho religioso es decir entiendo que los estudiantes tienen que estudiar tienen que conocer el hecho religioso pero para conocer el hecho religioso no habrá que separar a los católicos a los musulmanes o a los protestantes habrá que habrá que enseñar un hecho religioso conjunto a todos los alumnos de alguna forma entre otra asignatura puede ser por ejemplo en educación para la ciudadanía luego me preocupa otros debates que no me gustaría que acabasen la conferencia sin afrontar totalmente de acuerdo en que la religión fuera del horario académico pero fuera del horario académico y pagada por quien y si en los centros públicos o fuera de los centros públicos es decir me preocupa si solo va a quedar en sacarlo del horario académico o de verdad vamos a afrontar la posición que tenemos sobre que las confesiones religiosas utilicen los colegios para promocionar su religión y para aplicar quizá en muchos casos algunas fórmulas educativas o algún tipo de educación con el que no estamos de acuerdo que no permitiríamos que se enseñase en otra asignatura y nada me gustaría conocer vuestra posición la de ambos yo me quedo con la tuya a ver primero el hecho religioso yo creo que no he querido profundizar en esto porque este va a ser un debate de la conferencia lo vamos a debatir ahí a cara de perro en este tema del hecho religioso no ahí va a haber acuerdo total es evidente que hay que enseñar el hecho religioso en la escuela es evidente forma parte de nuestra cultura y no lo pueden hacer cada confesión religiosa lo tiene que hacer el profesor de historia o el profesor de filosofía por tanto es un hecho religioso que objetivamente se tiene que enseñar a los alumnos españoles es verdad que a la hora de enseñar el hecho religioso habrá mucho más catolicismo que budismo faltaría más es así porque es nuestro hecho religioso y en ese sentido no debemos esconderlo ni mucho menos pero es cierto que hay una enseñanza que forma parte del currículum de los alumnos se ha dicho mucho lo de los museos tal no voy a insistir porque veo que lo entiendes para fijar el tema de la religión o las religiones bueno primero todo el mundo está de acuerdo en sacarlo del currículum bueno todos nosotros evidentemente no va a ser una batalla fácil no va a ser una batalla fácil pero la vamos a dar ya vamos a dejarlo puesto en nuestro programa electoral para fijar la posición tenemos que tener en cuenta que hay un artículo en la constitución que es el 27.3 27.3 que dice los padres tienen derecho a que sus niños hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones está metido en el 27 que es el artículo de la educación por tanto es innegable que está hablando del hecho educativo y tenemos que tenerlo presente por eso ahora voy con mi posición que no tiene por qué ser la del congreso o la de la conferencia mi posición es que debemos efectivamente colocarla al final del horario escolar esa es mi posición creo que es la forma digamos de combinar el 27.3 con el respeto que te decía fíjate debe estar en torno al 70% el porcentaje de padres que eligen religión católica para sus niños en primaria en algunas comunidades como en Extremadura de Andalucía debe estar cerca del 80% y tenemos que ser respetuosos con esa elección respetuosos y es verdad que creo que la mejor forma es ir a un modelo que es el que tienen en Francia más o menos esa sería mi posición acaban las clases el que quiere se va y el que no se queda en religión pero es verdad que para el padre que quiere que su niño tenga una clase de religión es bastante más cómodo y más razonable que sacarle de allí y llevarle a otro sitio que al mismo tiempo además nos obligaría a llevarlo depende de la religión a cada uno de los sitios yo creo que esto es lo más razonable y lo que combina mejor el espíritu de la constitución con nuestra voluntad por eso hablaba de respeto y de igualdad y lo tenemos que hacer así es decir yo no quisiera y creo que esto es compartido que de esta posición se derivara una suerte de ruptura o de enfrentamiento entre clericales y anticlericales que recuerda un siglo que es el XIX y una parte del XX que no vamos a revisar no quisiera porque es verdad que el Partido Socialista es respetuoso profundamente con las creencias religiosas de todo el mundo también de los padres y por eso creo que tenemos que ser ponderados a la hora de fijar nuestra posición y tenemos que ser ponderados a la hora de explicar nuestra posición la laicidad no es contra nadie no es contra nadie esa es la diferencia no es contra nadie la laicidad como decía en mi intervención es lo más respetuoso que hay nada hay más respetuoso con el hecho religioso que un laico tal como yo lo concibo y esto nos tenemos que esforzar mucho porque quede claro en nuestra resolución la primera parte creo que es compartida la segunda entiendo que tiene dificultades o por lo menos distintas posiciones pero por ahí iría mi posición esta sería la mía Javi voy a hacer una una pregunta sobre las desigualdades una de las razones más una de las causas digamos más grandes que ha habido sobre la crisis ha sido tener una estructura social muy desigual ¿no? y una de las consecuencias más grandes de la crisis económica es que las desigualdades en nuestro país son mayúsculas han aumentado muchísimo y es evidente que esto no solo es un problema social que para nosotros digamos inaceptable es injusto sino también es un enorme problema institucional porque las desigualdades son súper corrosivas sobre las instituciones y algunas de las razones que tenemos de los problemas democráticos tienen que ver por tener una estructura social muy depauperada muy empobrecida una población muy empobrecida y en tercer lugar son económicamente también demoledoras ¿no? nosotros ahora mismo tenemos una deuda privada que es del 300% una deuda pública que llegará al 100% y la deuda privada ha estado funcionando durante los últimos años con moderación salarial como un espejismo para nuestra población y eso ya nada más de sí y mi pregunta es ¿cómo conseguimos disminuir las desigualdades? porque el gran reto de la sociedad democracia y antes habéis hecho referencia es que no lo sabemos hacer del todo ahora y es así y en Europa hemos conseguido redistribuir durante los últimos años cuando ha habido crecimiento pero a costa también de aumentar las desigualdades y ese es probablemente el gran reto que tengamos saber hacerlo en la globalización Bueno, ya que yo me metí en ese fregado diré que sí lo sabemos hacer y que de hecho lo hicimos voy a explicar la evolución yo creo que lo hicimos y que después de la segunda guerra mundial la socialdemocracia cuando pone en pie en Europa el estado del bienestar con ese estado del bienestar se consigue el mayor salto de la historia en materia de igualdad nunca tanta gente había progresado colectivamente como con el estado del bienestar ¿Cuál fue el problema? Que cuando lo pusimos en pie muchos pensaron ya está hecho ya hemos cumplido y a partir de ahora los mercados regularán la economía que permite sostener a ese estado del bienestar claro, pero cuando dejas en total libertad a la economía y acaba en manos como decía antes de especuladores es como dejar libre al lobo que se come a las ovejas y esos especuladores han conseguido que el capital el 90% del capital que existe hoy en el mundo se dedica a la especulación porque es muy rentable yo suelo decir que hay que poner el capital a trabajar porque hay muy poco capital que se invierta en la economía productiva y es muy rentable porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para que no lo sea claros en Europa hemos subido el IVA de dos en dos puntos de cuatro en cuatro ahora para ponernos de acuerdo en una tasa del 0,01% para las transacciones financieras la famosa tasa Tobi cinco años de discusión no la acuerdan todos los países y no sabemos ni cuándo se va a aplicar empezamos la crisis y se decía esto no puede volver a pasar hay que poner límites controles a esa economía a esos especuladores yo no conozco ni uno ni uno por lo tanto es urgente que el proyecto socialdemócrata recupere la política para poner algunos límites y algunos controles a la economía y coger la economía y ponerla al servicio de la sociedad diré más solemos decir el estado del bienestar tiene tres patas educación sanidad y prestaciones sociales con la dependencia pusimos en marcha el cuarto pilar y se lo cargó el gobierno del PP bueno hay otra que es básica otro pilar que es básico es la economía la economía es el aire donde respira el estado del bienestar sin economía no podremos mantenerlo por lo tanto tenemos que coger la economía y ponerla al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la economía que es lo que está pasando ahora y ahí es donde tiene que entrar eso no se puede eso lo tenemos que cambiar y yo me alegro de que para las próximas elecciones europeas que pueden ser un hito muy importante creo que son 17 partidos socialistas del continente nos hayamos puesto de acuerdo para tener un programa común un proyecto común e incluso un candidato común para hacer las cosas de diferente manera porque es que me da igual que yo aquí en Euskadi y Alfredo en España queramos hacer algunas cosas nos tenemos que juntar con los socialistas europeos para cambiar de verdad algunas cosas y la desigualdad no es solo cuestión de la crisis económica que por supuesto acabamos de poner algunos ejemplos hablaban de la diferencia entre salarios uno a doce pero es que hoy hay uno a seiscientos hay algo que justifique que el director de una empresa cobra seiscientos veces más que uno de sus trabajadores pero si él está gestionando el esfuerzo de los trabajadores ya sé que no van a bajarse el sueldo voluntariamente bueno hay una herramienta que podemos utilizar que es la fiscalidad para igualar la fiscalidad es una herramienta que redistribuye recursos y reparte cargas aquí en Euskadi lo hemos hecho lo acabamos de hacer en un acuerdo con el PNV y con el Partido Popular que se ha sumado a autocorrer para no quedarse solo no porque esté de acuerdo esa es una herramienta que tenemos en nuestras manos para poder hacerlo pero decía la igualdad no es solo cuestión económica cuando uno deteriora la calidad de los servicios públicos o privatiza hospitales reduce los espacios de igualdad cuando uno privatiza la educación y hace una ley como la ley VER que no solo discrimina que no solo pone el catecismo por encima del conocimiento sino que a la vez reduce becas y aumenta tasas se reducen los espacios de igualdad cuando Gallardón viene y quiere reformar la ley del aborto para que no sean las mujeres las que decidan sobre su propia vida sino que sea la conferencia episcopal quien decida y Rocco Varela se reducen los espacios de igualdad cuando con la excusa de la reforma de las pensiones para hacerlas sostenibles se pone a millones de jubilados de este país en riesgo de abocar a la pobreza y a la miseria se reducen los espacios de igualdad y la igualdad es el motor de la izquierda en todo el mundo y por eso comparto al 100% lo que decía Alfredo en cuanto cambiemos este gobierno porque lo vamos a cambiar y el próximo presidente o presidenta será socialista tenemos que cambiar todas las políticas que han ido acotando nuestros espacios de igualdad y hacerlo con audacia sin complejos y porque se puede hacer y tendremos que hacerlo bueno va María 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 Buenas tardes bueno Nino ayer nos pidió que fuéramos valientes a todos y a todas y desde Extremadura la compañera Soraya elaboró una enmienda que sin duda será polémica pero espero que el partido por lo menos nos escuche es algo que Juventudes todavía no había puesto encima de la mesa realmente en serio aunque sí fue una una resolución que se aprobó en el anterior congreso y bueno pues es relacionada con la abolición de la prostitución hemos hablado de igualdad pero sobre todo tenemos que hablar de derechos humanos las mujeres somos libres y como tales deberíamos tener la capacidad de decidir hay veces que las mujeres explotadas por otras personas que no sé si la dignidad la conocen o no la han encontrado por el camino tienen que hacer cosas que no quieren y creo que llega el momento de que el partido sea realmente valiente y que ponga encima de la mesa este tema no sé realmente si saldrá adelante o no lo saldrá o no saldrá pero desde Juventudes Socialistas de España hemos aprobado esta propuesta y sinceramente y ya no solamente como Secretaría de Igualdad de mi Federación la extremeña os pediría que nos escucharais igual que vais a hacer con el tema de la religión algo de lo que realmente me alegro espero que nos escuchéis en ese aspecto y ya no solo ahí ahora voy a ser un poco más polémica también en el de que tengamos la posibilidad de elegir la jefatura del Estado como personas y ciudadanos y ciudadanas libres que sumo muchas gracias eran para Pachi ¿no? a ver no, no yo les he pedido voy a decir que lo vamos a pensar y que vamos a seguir trabajando en este asunto no es un debate fácil y no es un debate que el PSOE haya cerrado nunca como sabes incluso si miras a Europa dos países con dos gobiernos socialdemócratas hicieron tomaron dos posiciones distintas Suecia y Alemania que son los modelos más digamos perfilados de cuantos hay en Europa Suecia prohibió y Alemania reguló y los dos lo hicieron los socialdemócratas y es verdad que en nuestro partido existen las dos posiciones aunque hay una cosa de principio que yo no puedo dejar de digamos de mencionar es que por principio por principio si solo fuera un problema de principio está claro que tienes toda la razón del mundo toda luego está lo otro ver si ver que es mejor para la gente y ver que es mejor para las personas que están abocadas a esa situación pero bueno oye es un debate que está ahí os agradezco que lo planteéis es completamente pertinente un debate pertinente que está planteando toda la izquierda europea y por tanto no te diría que vamos a cerrarlo pero que duda cabe que ese debate hacéis muy bien en plantearlo y lo vamos a tener y ya te digo cuando uno te escucha pues sabes el otro el otro es más complicado está ahí entiendo que está ahí está ahí y entiendo que lo planteéis y lo habléis y oye en el PSOE se puede hablar de todo y a mí me parece que eso es lo razonable que planteéis las cosas y luego os diremos como lo vemos los del PSOE pero en fin entiendo que está ahí y entiendo que sobre todo lo que decía Nino claro esto lo hemos hablado mil veces la constitución la votaron pues yo creo que los que ahora tienen 52 54 debió ser la última la generación a partir de ahí no la ha votado nadie y hay un principio constitucional que es el más constitucional de todos los principios que dice que una generación no puede imponer su modo de vida sistemáticamente al resto punto primero punto segundo hay una crisis formidable que es territorial que es política que es social como decía Pachi que es social y esa crisis tenemos que dar una respuesta tan grande como la crisis que queremos resolver que es la más importante que ha habido nunca en la democracia reciente española y por tanto no se puede arreglar con un par de cambios y unas leyes no mire usted tenemos que revisar nuestro modelo entre otras cosas para defender algunas cosas que hemos conseguido en el marco constitucional el caso de la sanidad oiga la sanidad tiene que estar en el capítulo de derechos fundamentales de nuestra constitución cuando se hizo la constitución era inimaginable pero ahora no y la forma de defenderlo es colocarlo ahí como un derecho fundamental y usted no la puede tocar sin más este es un poco y en ese contexto pues este debate está ahí una vez más os agradezco que lo planteéis ya sabéis mi posición no he cambiado pero en todo caso está ahí y te lo agradezco bueno seguimos con la valentía y bueno la gente la calle cada vez estamos más desencantados bueno el paro los recortes reina el pesimismo social como bien has dicho pero el PSOE ahora mismo en este momento no representa una esperanza de cambio ni siquiera genera ilusión y tampoco confianza entonces yo creo que si queremos ser la esperanza que los españoles necesitan deberíamos cambiar de arriba a abajo también hemos hablado de cambio, cambio, cambio y nuestras propuestas deben ser claras concretas y de izquierdas también la transparencia la participación y la sinceridad con los ciudadanos debe ser una de nuestras premisas bueno necesitamos un liderazgo fuerte una cara una figura que no se le pueda echar en cara nada de gobiernos anteriores en el Congreso de Sevilla se dijo que iba a haber una conferencia política la va a haber pero también se dijo que iba a haber unas primarias pronto ha pasado un año y medio estamos en la en el ecuador de la legislatura año y medio de las municipales de las autonómicas y en mi opinión igual que muchos simpatizantes y militantes creo que necesitamos las primarias ya necesitamos saber cómo serán y cuándo y porque en realidad en definitiva es lo que necesitamos para generar la ilusión en la ciudadanía bueno vamos a ver yo voy a defender una posición que es la que he defendido siempre creo que estamos haciendo las cosas en el orden en que hay que hacerlas y lo primero en este partido era el debate de las ideas y lo primero en este partido era redefinir el proyecto con el que nos presentamos ante los ciudadanos y a las ciudadanas o nos creemos de verdad que los ciudadanos están pensando en quien más que en el que ofrecemos tenemos o no tenemos respuestas para sus problemas tenemos o no tenemos las nuevas respuestas a las nuevas preguntas antes hemos hablado de todo esto frente a un proyecto que se había acomodado y que era incapaz de dar respuesta a la ofensiva neoliberal que nos está imponiendo todos sus dogmas de fe no encontrábamos un proyecto socialdemócrata capaz de hacerle frente o si donde está esa referencia bueno pues los socialistas en España hemos sido capaces de coger el toro por los cuernos y decir lo vamos a poner en marcha vamos a hacer un debate que sea capaz de redefinirnos de repensarnos de poner encima de la mesa las soluciones a los problemas que tiene este país y sobre todo a la gente que lo está pasando mal o no se os pone un mal cuerpo por no decir otra cosa cuando veis a los representantes del PP con una sonrisa en la cara diciendo ya estamos saliendo de la crisis ¿quién está saliendo? yo lo que sé es que hay 6 millones de parados yo lo que sé es que cada vez hay más jóvenes que como alternativa es tienen una maleta para irse a otro sitio a buscar las oportunidades que aquí no se les ofrece yo lo que sé es que cada vez hay más colectivos expulsados de la sanidad y cada vez más jóvenes que no pueden seguir su educación porque no tienen becas podría seguir poniendo ejemplos bueno todo eso tiene que tener una respuesta de los socialistas y la va a tener y en la conferencia de noviembre habrá una respuesta contundente para todo eso segundo y lo decías tú de alguna manera también el instrumento el instrumento es nuestra organización es el partido tenemos el mejor partido la mejor organización para dar respuesta a las necesidades a las demandas de la ciudadanía tú hablabas transparencia participación apertura eso hay que hacerlo también porque todos hablamos de esto ah ¿qué significa? ¿cómo se hace? bueno hagamos el mejor partido yo suelo decir abrir el partido abrir las casas del pueblo ¿para qué? ¿para que entre la gente? no para salir nosotros a estar donde están los problemas y donde está la gente que lo pasa mal así recuperaremos parte de nuestra credibilidad y de nuestra cercanía y luego ya vendrán las personas en un sistema que el Congreso de Sevilla decidió que es el de las primarias abiertas en el que va a haber mucha gente que va a poder decidir nuestros referentes pero el orden de factores en este caso altera el producto y por eso digo lo estamos haciendo bien eso era lo que teníamos que hacer y lo que estamos haciendo y yo lo que espero de la conferencia es que seamos de capaces de que la gente nos vaya diciendo me siento identificado con lo que está proponiendo el partido socialista y que seamos muy radicales en la exposición de nuestras propuestas muy contundentes diré muy duros en enfrentarnos a lo que está pasando ahora muy duros muy radicales desde la izquierda desde la óptica progresista y después entre todos y con mucha gente más elegiremos quien lleva esto adelante pero yo creo que en este caso el secretario general está haciendo lo que hay que hacer no añadiré más que dos cosas que en parte reiteran las que decía Pachi la compañera hablaba de Sevilla solo ha metido una palabra que no está en Sevilla que es lo de las primarias pronto eso compañera el que propuso las primarias abiertas que fui yo no lo dije entre otras cosas porque pienso que las primarias son esencialmente un instrumento de movilización electoral que los partidos sitúan en el momento en que electoralmente les conviene más aparte de un instrumento de participación que lo son seguramente pensaréis que no es casual porque no lo es que las primarias francesas fueran meses antes de las elecciones francesas las italianas seis meses antes las norteamericanas seis meses cuando todo el mundo las pone ahí alguna razón habrá y ya sé que hay que ser audaces e innovadores pero antes de serlo vamos a mirar lo que han hecho partidos que saben muy bien lo que son las primarias porque nosotros las vamos a hacer por primera vez por tanto quitando la palabra pronto el resto efectivamente se dijo en el congreso es más lo dije yo lo propuse yo en mi discurso el que votasteis algunos dije habrá primarias abiertas abiertas para todo el mundo es decir para los militantes y para los que no lo son lo digo porque no no siempre lo que se dice en público coincide con lo que se dice en privado ¿sabéis? yo las quiero abiertas y serán abiertas y yo le propondré al comité federal que sean abiertas y de hecho en la conferencia vamos a probar todo un mecanismo para que sean abiertas segundo lo decía Pachi lo voy a decir yo con otras palabras no sé si el camino que hemos elegido es el más rápido no lo sé pero tiene dos ventajas es el que os propuse en Sevilla yo dije exactamente esto en Sevilla dije tenemos que cambiar el proyecto político nuestro proyecto político está agotado y propuse una serie de ejes de cambio entre los cuales y de formas de hacerlo entre los cuales estaba la conferencia política lo dije allí oye esto aprobó el congreso y esto es lo que estoy haciendo porque me siento mandatado para hacerlo al margen de que esté de acuerdo con ello no sé si es lo más rápido pero si os digo es lo más honesto lo más honesto y es lo más de fondo lo mejor que podemos ofrecer es cambiar nuestro proyecto no hacer un programa electoral insisto es no poner las balizas de un proyecto político que va a desarrollarse a través de las elecciones europeas las autonómicas las municipales las generales estas y probablemente otras y otras porque es verdad que algunas de las cosas de las que vamos a hablar son nuevas en nuestro partido y forman parte de un proyecto que va más allá repito de un programa electoral nosotros en 30 años no hemos propuesto nunca cambiar la constitución más que en pequeñas cosas nunca hemos propuesto un cambio como este nunca ni hemos propuesto revisar los acuerdos con la Santa Sede ni hemos sido capaces de diseñar una alternativa fiscal alternativa fiscal completa que es lo que vamos a hacer ahora una alternativa fiscal completa un modelo alternativo distinto del que tenemos más o menos funcionando desde hace 30 y tantos años que tiene su origen en la UCD de Fernández Ordóñez cuando Fernández Ordóñez estaba en la UCD nunca lo hemos hecho por tanto vamos a sentar las bases de ese proyecto político no sé si es repito lo más rápido pero es lo más honesto yo os diré creo que es lo más seguro y luego cuando toque y cuando toque es cuando lo decidamos todos porque este es un partido que toma las decisiones colectivamente elegiremos la persona que va a representarnos en ese proyecto político en el Estado en España en las autonómicas en las locales porque habrá que elegir a todos nuestros representantes sabiendo que lo vamos a hacer bien y sabiendo que lo vamos a hacer bien ¿sabéis por qué? por una cosa que también ha dicho Pachi que yo resalto ahora porque el que presentemos de candidato a las elecciones generales va a ser el próximo presidente de España y por eso lo tenemos que hacer bien tendrá un buen programa y será un magnífico candidato que elegiremos todos los socialistas y aquellos que no siéndolo militantes quieran participar en ese proyecto Sí, antes de dar la próxima palabra sí que quiero hacer una reflexión en relación a todo esto y al al trabajo o el papel que desempeña Juventudes Socialistas con el partido tres asuntos muy rápidos primero de hablar de lo orgánico y ya me lo habéis escuchado decir alguna vez hay que hablar de las agrupaciones locales hay que hablar de, ayer no se escuché estuve bastante tiempo en la comisión no hablamos de las agrupaciones locales compañeros pensadlo si buscamos un problema orgánico del partido son las agrupaciones locales es de lo que hay que hablar igual que la administración local igual que la administración local es la administración más cercana al ciudadano la agrupación local es la estructura orgánica más cercana al ciudadano y al militante y lamentablemente y Alfredo te lo digo con estas palabras hay agrupaciones locales en todas las provincias me atrevería a decir donde un chaval de 20 años cuando ya toma una decisión difícil más aún ahora de venir a un partido de participar en política de afiliarse entra y cuando está rellenando la ficha le preguntan tú de quién eres del portavoz o del alcalde o de este que lidera el 30% crítico y ese chaval lo que hace se va y no vuelve al partido y ese es un problema porque nos cuesta mucho que los jóvenes vengan a militar al PSOE y de esto tenemos que hablar y nosotros como juventudes que nuestro papel tiene que ser ayudar al partido para que los jóvenes vengan a nosotros tenemos que hablar de esto y este es el motivo o el principal la principal razón orgánica de la que tenemos que discutir en segundo lugar ayer terminé mi intervención en la que os dije tenemos dos opciones en noviembre solo los jóvenes viejos y pasar por Madrid en noviembre sin pena ni gloria o ser valientes y audaces y yo compañeros y compañeras y os hablo como secretario de las juventudes quiero que los militantes del partido los delegados la ejecutiva federal del partido cuando se vaya de Madrid el domingo recuerda a Juventudes como una organización valiente que fue allí y defendió la república claro que sí y la defendimos porque creemos en ella y defendió la limitación de salarios una nueva arquitectura institucional ayer lo hablamos la resolución que aprobamos de nuevo esa de 12 páginas que estuvimos negociando hasta las 12 de la noche quizá no hayamos aprobado nada más revolucionario en los últimos 30 años estamos hablando de un nuevo proceso constituyente de unas cortes constituyentes de empezar de cero y yo quiero que los dirigentes del partido que los militantes recuerden a Juventudes como una organización seria que tiene fondo que discute que pelea pero si vamos allí a pensar en nombres no sé qué primarias que no digo que no haya que hablar de ello que nadie me entienda mal no digo que no haya que hablar de ello digo que yo creo que la importancia de Juventudes es que discutamos y que en definitiva como os digo siempre la principal razón que tiene Juventudes Socialistas es que tiene que ser útil al proyecto político del partido si no fuéramos útiles al proyecto político del partido no tendríamos sentido y que Alfredo diga que a raíz también del empuje en los últimos años de Juventudes en relación al concordato lo van a coger y va a pasar a formar parte del proyecto político del PSOE eso quiere decir que Juventudes es útil y yo quiero que a Juventudes se le recuerde por esto compañeros y compañeras por tanto os pido valentía pero en esa materia porque insisto es lo que de verdad nos tiene que preocupar y es la labor que tenemos que desempeñar simplemente quería hacer eso Aplausos Juli me había pedido Buenos días compañeros y compañeras ahora que os tengo aquí a los tres primero agradeceros el apoyo que disteis a los docentes de Baleares que durante tres semanas sostuvieron una huelga indefinida en defensa de la educación pública y por eso la pregunta que os quería hacer está ligada un poco al tema de educación como os decía en Baleares los docentes se declararon en huelga indefinida contra la legislación autonómica del partido popular que estamos teniendo en Baleares es verdad que con su huelga y con su protesta los docentes a muchos ciudadanos de Baleares nos han devuelto la dignidad y también la esperanza y la ilusión que el partido popular nos había quitado con sus recortes y al margen por supuesto al estar en la oposición tenemos que hacer oposición a esta legislación que tanto a nivel nacional como autonómico nos afecta en materia educativa pero al margen de la oposición creo que también tenemos que tener clara cuál va a ser nuestra propuesta en materia de educación al margen de recuperar los derechos fundamentales para los alumnos y las alumnas de nuestras aulas pero por dónde la pregunta es por dónde vamos a ir cuál va a ser nuestra propuesta de cara a ofrecer para las elecciones en materia educativa más allá como decía de recuperar los consensos básicos los derechos fundamentales que hasta ahora se sostenían en la educación pública gracias así que tenemos que ir terminando si hay una última pregunta última pregunta réplica y muy rápido mi pregunta es muy rápida y muy sencilla en Juventudes ayer bueno lo estuvimos hablando ya viene de muy lejos exigimos un referéndum sobre la república sé que el partido dice que es algo que que no es el momento pero el momento en que una persona exige que se haga un referéndum pasa a ser importante y más se lo dicen muchísimas personas David gracias Nino gracias Alfredo y Pachi una pregunta muy concreta ayer una de las propuestas que debatíamos era la propuesta valga la redundancia que se hace en la ponencia Marco sobre la reforma del Senado y a su vez también incluíamos el tema de las diputaciones que más allá de si suprimirlas o no perdona Juanfran lo que sí que conveníamos es que son instituciones desde luego no plenamente democráticas y yo me hacía la pregunta de si con esa propuesta que se hace en la ponencia que prácticamente ayer dejamos igual con alguna salvedad que en vez de ser los gobiernos sean los parlamentos autonómicos los que elijan esos senadores es decir hacer una cámara de representación directa no vamos a hacer unas nuevas diputaciones no sé si los tiempos que corren son los adecuados para ya habrás dicho alguna maldad Nino son los adecuados para hacer una cámara de representación directa esa era la pregunta bueno una cosa nosotros no pedimos un referéndum pedimos una república no nada mitad diputaciones mitad no diputaciones como que en estos secretarios de las juventudes no no me parece bien nada más que pidáis me parece mejor que pidáis la república que el referéndum porque nos lleva otras derivadas a ver como 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 lo digo es verdad que que esto puede formar parte de eso que decía yo en mi primera intervención tenéis que ir por delante marcando caminos y a veces estaremos de acuerdo pero comprendo lo que decís y en parte comparto lo que decís antes cuando hablabais de la constitución habéis intervenido los dos sobre ellas y además Alfredo decía que los socialistas vascos somos extraordinariamente constitucionalistas quiero decir por qué pero no constitucionalistas de esta constitución de una constitución que sea un marco pactado por todos porque en cualquier sistema democrático la constitución es lo que regula el control del poder de todo poder y es lo que regula también eso que llamamos la soberanía popular y por lo tanto es garantía de libertad la constitución de aquellas leyes que la desarrollan claro porque lo digo porque y además lo digo desde una tierra en la que nos han acostumbrado a decir bueno yo respeto las leyes si avalan mis propuestas y mis reivindicaciones o la deslegitimo y me la salto si no me conviene no no oiga en un sistema democrático el respeto a la legalidad a esas normas y a ese procedimiento es la garantía fundamental de la libertad de todos y sobre todo de los más débiles frente a los poderosos por eso todo sistema democrático necesita una constitución y necesita una constitución como marco pactado esta constitución no ya hemos dicho si llevamos 30 años en la que hemos visto por donde puede hacer aguas hemos visto que tenemos que adaptarla es que esto es que que por cierto muchos de ellos votaron en contra de esta constitución y ahora son los firmes defensores de la misma la quieren bien poco porque todos sabemos una constitución una constitución en un altar intocable no representa los deseos de una sociedad lo que hay que hacer es adaptarla y el partido socialista ha propuesto cambiar la constitución y quiero decir un poco hilando con lo que decía al principio no le hemos propuesto el cambio solo por las tensiones territoriales que vivimos ahora que también hay que cambiarla para eso primero yo es que nadie le ha dado importancia y lo acaba de decir Anfredo a mí me parece fundamental que constitucionalicemos los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país es decir que llevemos a la constitución nuestro derecho a la sanidad pública a la educación pública a las prestaciones sociales públicas que son lo que me convierten en ciudadano los sistemas que no tienen constitución generalmente tienen súbditos eso es el gran salto para ser ciudadano y eso necesita un cambio constitucional el senado también necesita un cambio constitucional tal y como está hoy ahora que no nos oye nada nadie un senador sí no tiene sentido no tiene mucho sentido el senado tiene que convertirse en una cámara territorial que de verdad nos permita en este país como diría yo que no todo el poder irradie de un punto sino que las partes formamos parte del todo porque yo por ejemplo comunidad no puedo decidir también la gobernanza del conjunto del país yo quiero corresponsabilizarme yo quiero con otras comunidades definir políticas para el conjunto el senado no es solo la cámara del egoísmo territorial al revés es la cámara de la solidaridad territorial es la cámara en la que todos nos comprometemos a definir un proyecto común y compartido en el que todos convivimos una propuesta que no margina ni excluye a nadie de su propio país sino que permite la convivencia de todos y esto quiero dejarlo muy bien asentado un país y sociedades tremendamente plurales en las ideas tremendamente diversas en los sentimientos de pertenencia en esas sociedades la política y los políticos tenemos la obligación de sumar las ideas y las identidades y no de enfrentarlas tenemos la obligación de proponer objetivos comunes y compartidos marcos de convivencia y no fracturas que no son territoriales sino fracturas sociales que enfrentan a unos ciudadanos contra otros eso es lo que hemos defendido siempre en Euskadi hacer Euskadi entre todos y no unos contra otros ese es nuestro modelo también que tiene que formar parte de la de la constitución debates para no escaparme de ninguno monarquía y república me parece perfecto marcar caminos pero voy a lo que decía antes a mí el modelo del modelo me interesa si me sirve para llevar a la práctica mis principios de libertad de igualdad de solidaridad de justicia social de seguridad vital que decía antes no nos ha ido mal en estos 30 años con una monarquía parlamentaria y hemos podido avanzar en este en este sentido pero tampoco me parece mal que lo repenseis o que en algún momento lo repensemos y la última ya no me acuerdo cual era las las diputaciones el caso vasco es un caso distinto porque las diputaciones no es que no sean democráticas es que los ciudadanos eligen el parlamento de las diputaciones es muy distinto que es el que controla se llama la junta general y es el que controla al gobierno de la de la diputación pero también en el país vasco los socialistas hemos propuesto y aparece así en el acuerdo que hemos hecho con el PNV el rediseñar nuestra arquitectura institucional es verdad que a veces hay instituciones que se solapan tres que hacen lo mismo y que en vez de triplicar la eficiencia solo triplica el gasto bueno paremos vamos a a ver como está esa arquitectura institucional en el país vamos a ver cual es lo más razonable que cada uno se dedique a la competencia que mejor puede ejercer no a la competencia entre instituciones y los socialistas y la izquierda siempre es avaladora del principio de ese palabra que se llama subsidiariedad yo creo que cuanto más cerca del ciudadano se haga la política mejor es decir que lo que puede hacer un ayuntamiento no lo haga una diputación y lo que puede hacer una diputación que no lo haga un gobierno autonómico y lo que puede hacer un gobierno autonómico que no haga el gobierno de España porque el gobierno de España lo que tiene que hacer es garantizar los derechos y garantizar lo que decía antes la igualdad y la libertad de todos redefinamos esa arquitectura institucional para modernizar el país y para hacerlo más eficiente y la izquierda no tiene que tener ningún miedo a hablar de eficiencia e incluso diré de competitividad en lo público porque si no vendrá la derecha a decir eso es un derroche no lo podemos sostener y tenemos que buscar un gran pacto con los trabajadores de lo público para entre todos poner en pista los mejores los grandes sistemas públicos sostenibles eficientes y que sean garantía de igualdad para la ciudadanía y eso tenemos que hacerlo con urgencia bueno cierro yo sobre diputaciones tengo una malísima experiencia casi me cuesta el congreso pero sí expresé me convertí en un joven socialista me puse en plan audaz y algún compañero dijo este no que se carga las diputaciones lo cual no quita para que no me oponga a la ley del PP veréis hoy en este momento está habiendo en Madrid un acto importantísimo que recuerda un poco a la ley BERT es un acto de alcaldes de todos los partidos políticos menos el PP contra la ley de reforma local del Partido Popular que es una ley que la han enmarañado con lo de si los concejales cobran o no cobran sabéis que la mitad de los la mitad no más el 80% de los concejales no cobran nada nada como dice Gaspar Zarría son voluntarios al servicio público lo han enmarañado pero claro el fondo de la cuestión es justamente el papel de las diputaciones a las que se quiere reforzar el poder para quitarle los servicios sociales a los pequeños ayuntamientos y luego en una segunda etapa privatizarlos esta es la historia una diputación se queda con todo aquello que los pequeños en teoría según la ley no pueden hacer y como es mucho y no tiene estructura el resultado es un pliego de condiciones y una empresa de estas que acaba gestionando los servicios públicos de los ayuntamientos este es el fondo de la cuestión privatización de los servicios públicos esenciales que están haciendo los ayuntamientos y contra esa ley que por cierto afecta a la autonomía municipal que consagra nuestra constitución hoy hay un acto de todos los partidos políticos de todos por tanto es otra ley que va a camino del sí no sé qué palabra emplear desfiladero despeñadero estercolero basurero walking dead no 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 tiene apoyo parlamentario por tanto en la siguiente legislatura es una ley que va a morir porque todos los grupos políticos están en contra pero es una ley que tiene el sentido contrario del que discutimos en su momento en el partido que es reforzar las diputaciones pero con la peor de las intenciones no es porque haya habido una discusión sobre la estructura no no es porque sencillamente es la forma más directa de privatizar servicios que hoy son baratos y que cubren los ayuntamientos con sus esfuerzos sobre monarquía y república ya no me pronuncié antes tampoco lo voy a hacer ahora pero porque lo ha hecho Pachi algún marrón se tenía que comer no pero no me pronuncié al 100% no ya te vi ya te vi ya te vi como yo con las diputaciones pero si quiero hablaros un segundo y ya termino del tema de educación esto si que me parece preguntaba el compañero de Baleares que llevamos bueno lo primero que llevamos es una reflexión política muy de fondo verás más allá de las leyes educativas que está poniendo en marcha el gobierno aquí hay un escenario presupuestario que ha mandado Bruselas en el que no se ha caído suficientemente que lleva el porcentaje de PIB educativo al 3,9 dentro de un par de años 3,9 es un punto algo más de un punto menos de lo que había hace dos años y esta es una decisión política de extrema gravedad de extrema gravedad la pregunta que acaba de hacerse es ¿puede España salir de la crisis bajando su gasto educativo? nuestra respuesta es taxativamente que no es más fíjate hoy no ayer leía sabes que el SPD y la CDU están están hablando de un programa de gobierno y el CDU ha empezado a hablar con los verdes también de un programa de gobierno no sé si para excitar el celo del SPD o porque realmente quieren digamos la derecha alemana quiere hacerse ecológica no lo sé no lo ignoro pero bueno en todo caso fíjate cuando sigues las conversaciones que están teniendo los tres grupos políticos el único acuerdo que tienen todos el único que tienen todos y que va a formar parte del acuerdo de gobierno sea cual sea la formación o las formaciones que lo pacten es subir el presupuesto en educación y en investigación el único y es bastante sensato es bastante sensato que en una sociedad del conocimiento esto no lo tengo que contar a vosotros cualquier país que quiera salir compitiendo mínimamente bien es decir no bajando salarios y empobreciendo a la gente pues tiene que plantearse el tema educativo por tanto lo primero que vamos a hacer es enmendar a fondo esto que es una decisión repito valga la redundancia muy de fondo y que tiene que ver por ejemplo con las tasas y las becas oye si un gobierno sube las tasas y baja las becas en un momento de recesión que está haciendo bajando el número de universitarios esta es una opción política que es justo la contraria de la que haríamos nosotros que es subirlo al revés formar mejor a la gente pensando que hay una máxima evidente y es que cuanto más formada esté la gente más fácil es que encuentre un trabajo y lo que es más importante mayor impulso recibe la sociedad que finalmente es la suma del conjunto de individuos y de su formación esta es la enmienda de totalidad es decir si algo vamos a poner encima de la mesa nosotros los socialistas una vez más es que la educación hoy es un requisito de igualdad como siempre y al mismo tiempo es un requisito es un instrumento el mejor que tenemos para salir de la crisis compitiendo en aquello que debemos competir que es el valor añadido y no la bajada de salarios este es el elemento central y a partir de ahí hay reflexiones sobre la formación de los maestros y de los profesores que sabes que forman parte de nuestro oye si echamos la vista atrás y yo lo puedo hacer porque tengo que ver con bastante de las cosas que se hicieron en educación y hacemos esto que tanto nos gusta hacer a los socialistas que se llama autocrítica que tanto nos gusta no voy a seguir por ahí pues yo creo que donde hemos andado más flojos ha sido en todos los temas de formación inicial del profesorado oye hay que darle un pensamiento a esto porque hoy un profesor es clave y los profesores sufren como nadie claro los profesores se enfrentan a los alumnos con un lenguaje nuevo que es el de la informática en el cual muchas veces no han sido formados y claro un profesor tiene que tener seguridad para ser eficaz en el aula por eso había tarimas ¿te acuerdas? por eso las había y amigo esto de las tecnologías se ha acabado con las tarimas y todo esto lo tenemos que repensar formación inicial atención a los alumnos que caen con ¿sabes? el reforzamiento de la primaria defensa de la escuela pública todo esto está en nuestro proyecto el tema de la religión que lo vamos a colocar como un elemento de discurso novedoso todo esto está en nuestro proyecto y una cosa que termino ya que antes déjame antes de que termine porque así cierras tú esto un último saludo final porque está pensando lo mejor que podría pasar en la conferencia del partido en el papel de juventudes ese que decías tú de audacia es que algunos nos fuéramos diciendo ¿qué hago estos de juventudes que han estado a punto de liarla? sí ¿por qué? porque habéis puesto encima de esas debates que seguramente nos han hecho sentir incómodos ¿por qué? porque en el fondo puede que pensemos que tenéis razón y entonces no, no y nos iremos a casa y en casa volveremos a pensar y lo mismo que habéis conseguido que la revisión del concordato después de pelearoslo durante mucho tiempo forme parte del proyecto de los socialistas volveréis a abrir otros caminos que acabarán formando parte del proyecto del conjunto de los socialistas de este país es decir yo reivindico a unas juventudes socialistas incómodas porque eso nos harán moverlos no sé dónde iba ibas a cerrar si iba a decir algo de educación pero ya no me acuerdo bueno da igual de esta que os libro pero vais a escuchar mucho de educación en la conferencia porque repito creo que es el instrumento clave como le decimos a la derecha oye hemos estado peleando durante décadas para explicaros que la educación es un instrumento de igualdad y vosotros pero ahora es un instrumento de crecimiento económico vamos a ponernos de acuerdo en potenciarlo aunque sea en eso pues por eso te decía que el cuadro económico es desastroso y lo que no entiendo muy bien estos de Bruselas que son tan listos y que lo corrigen todo sabes que están llenos de gente tan sabia y tan sesuda que no le han dicho al gobierno español pero dónde vas con esto pero si es el único gobierno europeo que está bajando el gasto educativo en plena crisis pero dónde vas con esto esto es lo que echo de menos de Bruselas sabes que solo les gusta cuando recortan incluso aunque recorten políticas que ellos están queriendo poner en marcha esto es una cosa este fervor recortador sabes bueno termino ya antes cuando el compañero de Juventudes Socialistas de Cataluña le preguntaba a Pachi sobre la desigualdad recordaba una cosa que Pachi ha dicho en su discurso sobre los datos que hemos conocido esta semana y una cosa que les he contado a los compañeros cuando hemos tomado café antes y que voy a contar aquí aprovechando que no hay cámaras y que esto es un verdadero off the record ayer en la recepción real hablé con distinta gente entre ellos con algunos empresarios algunos de los cuales traían bien aprendida la lección todos me hablaban de las pensiones y yo les decía oye hemos pedido un esfuerzo a los pensionistas terroríficos sabes durante años hemos creado un fondo de reserva con sus pensiones para que ahora que vienen maldadas pues esperemos a ver esto se lo explicaba y esta cosa de la recuperación y de la igualdad y salió el tema de la igualdad y ya uno de ellos ya no pude más y le dije oye mira te voy a explicar te voy a explicar como lo veo los datos que decía Jordi esta semana hemos conocido dos datos uno el número de millonarios que ha aumentado en 400.000 y otro el número de pobres entre comillas que según Caritas está en torno a 3 millones de personas este es el problema sabes los 400.000 te creen a ti los 3 millones me preocupan a mi este es el problema y el problema de fondo que estamos discutiendo que vamos a discutir en la conferencia es como salimos porque es verdad que de la crisis tardaremos más o menos en función de las políticas que ponga el gobierno nosotros creemos que hay que hacer otras para salir más deprisa pero sobre todo creemos que hay que hacer otras para no romper las reglas del juego y salir combatiendo la desigualdad ese es el problema de fondo y tiene razón en los años de crecimiento hemos dedicado mucho dinero y sin embargo al final cuando hemos ido a la tabla hemos visto anda que ha pasado aquí fíjate eso ahora con las políticas del gobierno y este es el tema es la desigualdad es la igualdad por tanto oye si algo tenemos que hacer es pensar en lo que siempre hemos pensado que es en la igualdad por eso acabo diciendo una cosa recordando el Congreso de Sevilla yo sé como lo acabé y os dije en aquel momento a los que estabais ahí al conjunto de los militantes les dije hay que cambiar el PSOE para volver a ser el PSOE os acordáis estaba pensando en la igualdad gracias compañeros aplausos aplausos aplausos